Urrego nació en Bogotá pero vivió su infancia y parte de su juventud en Quibdó. Fue ahí en donde decidió que lo suyo era la actuación. También vivió en Manizales, Chaparral, y Puerto Berrío, lo cual le sirvió para conocer mejor el país. Cuando finalmente llegó a Bogotá se empezó a dedicar al teatro. A los 17 años participó en el teleteatro de Bernardo Romero. Teniendo grandes elogios de la prensa, durante mucho tiempo perteneció a aquella importante generación del TPB, de la que tiene grandes recuerdos. Después pasó a la televisión en donde ha hecho todo tipo de papeles, incluso los cómicos los cuales confiesa que son más le gustan. Pero han sido los de villano los que lo han hecho más famoso. Como fue el caso del temible Cuellar en la serie Amar y Vivir, no le molesta que lo encasillen de villano. Pues dice ya estar acostumbrado. Pero sabe que su carrera ha sido mucho más extensa que eso. Urrego está en constante trabajo. Es un hombre con opiniones muy formadas sobre la televisión actual.